Navidad Como todo niño en cuyo país no celebran Halloween, Navidad se volvió mi fecha predilecta del año Y ciertamente que una de las partes más importantes de estas fechas eran los especiales navideños que se pasaban por televisión Ya fueran de caricaturas o de series live action Sin embargo año con año mi hermana me solía contar de un especial de navidad que pasaban en su época El cual tenía un nombre tan extraño que me hacía dudar de su existencia Sin embargo el día de hoy lo he encontrado y este 2021 lo compartiré con todos ustedes La abuela fue arrollada por un reno Si, este pedo es real Esta cosa es real hijo ¡Gente! Antes de comenzar quiero decirles una feliz navidad y un próspero año nuevo Además de invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones Para que Youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo video Además de seguirme en mis redes sociales porque este año 2022 se viene con todo Y estaré más activo que nunca Así que prepárense para lo que viene ¡Feliz Navidad! Y empezaremos con este video Trae a tu abuela y unas palomitas que vamos a comenzar Esta es la historia de Jake Spakenheimer El cual vive con su padre, su madre, sus dos abuelos y su hermana Daphne También está la prima Mel pero de ella hablaremos más tarde Todos ellos habitan en la ciudad de Cityville Una ciudad inmersa en la cultura navideña En la cual tiene en el centro la tienda de la abuela de Jake Esta tienda está tan bien posicionada y es tan concurrida que atrae la mirada de Disculpe, soy... Austin Box Director General de la Corporación Empresarial de Cityville La abuela dice que es dueño de todo Así es, atrajo nada más y nada menos que las miradas de un verdadero hombre de negocios Que ni tan hombre de negocios porque tiene que disfrazarse de troll para poder ofrecerle a la abuela Comprarle su tienda y así poder empezar su emporio de envíos a domicilio ¿Estamos seguros que este hombre no es el dueño de Amazon? De momento con lo que te tienes que quedar es que la prima Mel quiere por todos los medios Vender la tienda de la abuela para darse la vida de millonaria que desea ¿Alguien vio Ruby? Eso no acabó bien para ella No creo que para la prima Mel sí Ok, eso está avanzando muy lento, creo que podemos adelantarnos un par de minutitos Digo yo, ¿sí? Ok, ok, perfecto, gracias Por si te lo preguntas, lo que hace especial a nuestro protagonista Jake Es que según la película es el único niño en Villa Ciudad o Cityville Que el cual aún cree en Santa Claus y aún tiene confianza plena en el espíritu navideño Ay, sí, eso pensé, un geniecito que todavía cree en Santa Claus Eres tan atrevido ¡Qué hice metida! En la noche, Jake y la abuela preparan los pasteles de fruta que serán repartidos por toda la ciudad Pero en eso la prima Mel tiene una idea Meter un fluido extra el cual haga que las personas odien los pasteles de fruta y no vuelvan a comprarlos nunca más Haciendo así a la tienda a la quiebra y obligando a la abuela a vender Ya de entrada a la noche, con Jake dormido La abuela decide, quiere entregar unas galletas y al mismo tiempo ir por su medicina a la tienda Por lo que tiene que salir de su hogar Lo cual la familia intenta pararla Pero esta no hace caso y sale a la fuerte nevada que hay afuera ¿Qué? Oh, ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Oh, por Dios, Santa Santa Santa, para, abuela, abuela 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 F en el chat Resumen rápido Santa se lleva a la abuela al polo norte para cuidarla mejor La prima Mel esconde la ubicación de la abuela Pasan meses buscando a la abuela Ponen su foto hasta en la leche para encontrarla Jake decide mandarle un email a Santa pidiendo de regreso a su abuela Descubrimos que la abuela tiene amnesia La prima Mel convence al abuelo de vender la tienda Reunión familiar y ¡BOOM! Se para la venta, señores Y aquí acabaría todo si no fuera porque ahora Santa tiene que ir a la cárcel ¿QUÉ? ¿QUÉ? Como última jugada de la prima Mel junto con la secretaria de Austin Box Ellas planean secuestrar a la abuela y con ella mantenerlas cautiva Hasta que se lleve a cabo un juicio donde Santa será juzgado por la desaparición de la abuela Oye chico, que olfatea ¿La abuela? Jake, quita ese animal de mi mochila Claro prima Mel Y Zip, acaban de verla condenar su destino Gracias a Rufus, Jake y la abuela se vuelven a encontrar No solo eso, sino que Jake encuentra la evidencia que sacará a Santa de la cárcel El fluido que la prima Mel le puso a los pasteles que hizo que emitieran un olor irresistible para los renos Y la carta en la que Santa explicó la situación cuando se llevó a la abuela Y este es tu famoso pastel de frutas que a mucha gente le gusta Jake, ¿qué estoy haciendo aquí? Abuela, ¿ya te acordaste de mí? Perfecto Perdiste la memoria, pero ya la recuperaste Oh, creí que todo era un sueño Y tú también Y Santa Claus Y la señora Claus Creí que era Hawái Solo que hacía frío Jake y la abuela van a la corte Jake demuestra como la prima Mel estuvo detrás de todo utilizando dos pasteles Y un reno confiesa Raro ¿Se da cuenta, señoría? Tiene el efecto de atraer a los renos Por eso el reno arrolló a la abuela No fue que Santa no tuviera cuidado Es que no me pude controlar Pero la prima Mel también confiesa Santa Claus es liberado justo a tiempo para Navidad Dime Jake ¿Qué quieres de Navidad? Nada Ya tengo el mejor regalo de Navidad que existe Yo pienso igual que tú Y fin Gente, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video Sé que es una película un poco fuera de lo común No es una recomendación de lo más grande Es simplemente una película temática navideña Más, supongo yo, del montón Pero interesante por el título Espero que les haya gustado el video Si es así, compártanlo Denle like Suscríbanse Activen la campanita Síganme en las redes sociales Hagan todo eso Créanme que me apoya un montón Este 2022 será para nosotros Vamos a romperla este año Se los prometo Vamos a hacer todo lo que no logramos hacer los años pasados por culpa de la pandemia Este año no nos va a parar nada Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo juntos Gente, nos vemos hasta la próxima Yo fui Beto Navarro Y nos vemos Bye, bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!